Y Lino, te lo dice, quieres eliminar tu factura en los futuros aumentos, quieres tener energía cuando se te va la luz, mira, Planet Solar, me escribe al correo, siempre, gracias Pino, lo menos que te voy a pedir por eso es una Tesla. Eso vale, eso va. Oye, el domingo pasado tuvimos un día, un pasado día familiar y parte de entrenamiento con Doctor Santo Rad Lab y la pasamos brutal, brutal, brutal y vas a ver las imágenes, yo nunca había ido, había corrido mi patio, mi patio de Cerro, todo el que, cuando yo menciono mi patio, ya todo el mundo sabe que estoy hablando de Cerro Gordo y yo nunca, en todos los años que yo llevo haciendo un tambay, en todos los años que yo he corrido la ruta de Cerro Gordo, nunca la había corrido tan en fangá, tan en fangá como el domingo pasado y no nos preocupamos porque si las bicicletas que ellos, que si las bicicletas los otros, que si el fango, que si el fango daña a aquellos, que si el fango daña a los otros, estamos corriendo un tambay. Se fueron a gozar. Nos fuimos a disfrutar, la verdad, yo te digo que nunca me había disfrutado tanto la ruta de Cerro Gordo en fangá como la disfrutamos el domingo pasado, pero, chequeate el video. Cerro Gordo Cerro Gordo Cerro Gordo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Eso lo obliga a otro lado. Gracias.